¿Cómo lo está mi espadro en el día de hoy? No, nada, son partidos con unos rivales complicados y hay que ganar todos los partidos. Brian, ¿qué decir de este trabajo que han hecho, el fortalecimiento para lo que va a ser la temporada? No, nada, siendo el trabajo para los dos campeonatos, para estar fuerte y concentrado. ¿Qué pensar en lo que viene el próximo año, un Brian Angulo que cerró perfectamente el 2017? No, nada, seguir con la misma mentalidad y seguir igual. Ahora, ¿qué fue la mentalidad del jugador, del MLE, siguiendo el toque a torneo internacional y copa también en el campeonato? No, nada, estar muy tranquilo, seguir trabajando y estar positivo para ser compilio de derecho al campeonato.